Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro vídeo y hoy chicos vamos a comentar algo que muchos hemos tenido duda cuando empezamos el juego recién hace dos semanas que se tiene bastante claro, algunas personas lo tienen claro, la gran mayoría cómo funcionan los atributos de familia de la forja a qué me refiero, que cuando nos vamos a la forja y le damos a forjar aquí gracias a pierda de la forja podemos ponerle atributos a las piezas legendarias la cuestión es que cuando tú subes a nivel 80 Paragon te permite actualizar la pieza legendaria y de esa forma ahora va a tener tres atributos de estas familias la cuestión aún mejora más cuando sigamos subiendo de nivel Paragon en el nivel 150 Paragon más o menos que sería cuando ya desbloqueamos los últimos dos títulos que es el soldado y mente maestra vamos a poder seguir actualizar el equipo y nos va a permitir poner lo que son tres atributos a cada pieza lo interesante comienza aquí porque si nos damos cuenta en la descripción que se ha mejorado bastante la traducción, si nos damos cuenta nos dice que para poder, o sea, cada piedra de familia de la forja tiene seis habilidades, o sea, tenemos seis piezas de la forja seis piedras con un enfoque diferente cada una si no lo entendiste te voy a dejar el link en la descripción del vídeo que hablamos en detalle de qué se trata pero solamente le vas a agregar esta información de este vídeo y es entender cómo activar la bonificación de la familia de la forja ¿por qué? porque cuando nosotros lleguemos a nivel 150 Paragon más o menos vamos a poder actualizar y poner tres familias de la forja tres atributos y como se dan cuenta estos serían los atributos por cada pieza pueden ver hay bastante buenos atributos yo considero que esto de la familia de la forja es tan bueno, chicos es tan bueno como las gemas legendarias yo lo considero así es tan bueno, o sea, tener la bonificación de una familia de atributos es tan bueno como una gema legendaria ¿por qué lo digo? porque las bonificaciones que te dan son enormes fíjense que el conjunto de fuego salvaje cuando tenemos tres porque esto es lo interesante que no sabíamos antes teníamos esa confusión ¿cuántos realmente atributos de esa familia necesitamos para poder activar la bonificación? pensábamos que era la misma cantidad de que se nos muestra en la piedra que son cinco pero no en realidad solamente necesitamos tres de la misma familia de atributos tres de la misma familia de atributos fíjense aquí le voy a tener un ejemplo miren esta pieza tiene dos familias de atributos de la misma tengo aumento de daño de todas las habilidades un 2 2.0% que es el máximo que se puede conseguir y aumento un 3.0 el daño infligido a enemigos con poca vida fíjense que ya tengo dos si yo le agregara otro más por ejemplo como este aumenta el daño del ataque principal imagínese que estuviera aquí ya tuviera el bono de esta familia de conjunto ¿y cuál sería el bono? pues el que nos muestra aquí en las piedras fíjense aquí si nos vamos a bonificaciones de familia de atributos la primera que es el conjunto de fuego salvaje me daría cuando derrotos cuando derroto a un enemigo tienes un 2% de probabilidad de invocar una hidra que escupe bolas de fuego lo interesante de esto es que al parecer para tú poder incrementar ese porcentaje vas a poder activar esta bonificación de familia de conjunto en cada una de las piezas tenemos 6 piezas fíjense si no dan lo que es 2% por cada pieza si lo multiplicamos ese 6 por 2 serían 12 entonces esto es interesante porque si tenemos un 12% de probabilidad de invocar una hidra que escupe fuego es un daño esto pero la cuestión es que hay para todo hay para todo las bonificaciones son de un 2% como le dije lo primordial sería que fue lo que recomendé en el vídeo que si no lo han visto se lo sugiero que lo vayan a ver es que por cada clase de personaje en el juego solamente activen dos familias de conjunto o sea tenemos una familia de conjunto que es para puro daño que es el conjunto de fuego salvaje y el conjunto de temblor son las familias de conjunto para daño y yo sugiero siempre que además que por ejemplo en el cruzado conjunto de fuego salvaje sería el primero para incrementar el daño y para obviamente tener más aguante ser híbrido o ser tanque el conjunto de barrera sería la segunda familia de bonificaciones que tenemos que ponerle entonces tendríamos en tres piezas solamente esa familia de conjunto y en tres piezas más solamente esa familia de conjunto por lo tanto vamos a incrementar bastante el porcentaje de probabilidad de que tenga más aparición esa bonificación de familia de conjunto entonces esto es interesante chicos realmente el juego el juego a nivel competitivo yo siempre lo he dicho a nivel competitivo a nivel de ver que explote de daño tu personaje necesita ese nivel 150 paragon realmente es cuando se te desbloquean todos los títulos de paragon y especialmente lo de pvp y también es cuando explotan las habilidades de la familia de conjunto y otras más también es tiempo o sea el juego te está dando ese tiempo para que actualice tus gemas legendarias mayormente cuando tú llegas a nivel 150 paragon por lo menos debes de tener ya todas tus gemas de una estrella al rango 5 porque es un tiempo suficiente para prepararte es como el tiempo para prepararte para entrar a lo grande a lo que es la competencia o a ser más competitivo entonces yo creo que el juego si no quiere decir eso en el nivel 150 es el nivel de competencia total entonces es importante seguir subiendo de nivel porque a esta apenas en el nivel si en paragon que estoy no podemos activar estas bonificaciones de familia de conjunto hasta que lleguemos por lo menos un nivel 150 paragon que es realmente cuando nosotros vamos a poder activar tres habilidades de la misma familia en una misma pieza y se puede activar esta bonificación quería decirle algo interesante también y es que recordemos de que por ejemplo en un micromante como le dije la combinación de ambas creo que una de las creo que una de las familias de conjunto que todos deben de tener es el conjunto de barrera que es esta de color azul ¿por qué? porque es sobrevivencia o sea te ayuda a sobrevivir reducir el daño recibido no sé si han dado cuenta que en el pvp vemos infinidad o sea incluyendo los necromantes los cazadores de demonios todos llevan por lo menos dos piezas de la charlatana que realmente es piezas secundarias que están hechas especialmente para el cruzado porque es el iniciador el cruzado y el bárbaro son para esos dos clases que está hecha pero vemos que incluso los necromantes están llevando dos piezas de la charlatana ¿por qué? porque te genera un escudo tiene un 20% que te genera un escudo y te ayuda a aguantar más a sobrevivir entonces yo creo que este esta será una de las familias de conjuntos más utilizadas en el pvp porque lo que hace es que genera un escudo que absorbe daño por 6 segundos y si a eso tú le combinas con la charlatana es una locura de aguante que vas a tener y obviamente el necromante tiene que ir sí o sí por esta por la última el conjunto espolión que obviamente es para explotar al necromante que explote un daño pero eso se lo voy a dejar al link en la descripción de ese video donde comentamos en profundidad cada una de ellas y se las recomendamos cada una de las clases esta era la explicación para salir ya de la ignorancia de las bonificaciones de familia de conjunto y obviamente que yo recomiendo para cada clase solamente dos bonificaciones de familia de conjunto por clase sin más me despido mi nombre es Jackson Taylor se me cuidan chicos adiós yo